Hola amigos, ¿cómo estáis? Amigos de Salud Estratégica, hoy estoy aquí para contaros algo muy primaveral, algo que es interesante, pienso, en este momento, al menos en el hemisferio norte, donde cada vez hay más sol y más gente está usando gafas de sol. Vale. ¿Y por qué quiero hacer este vídeo? Para contarte algo, y es que no deberías usar gafas de sol, al menos no usarlas tanto. ¿Vale? Y sí, contarte a lo mejor dos sitios donde creo que podría estar bien, dos sitios donde pienso que puede ser prudente el usarlas. Bueno, se trata de aplicar un poco la lógica en todo esto, porque nuestros ancestros, obviamente, no tenían gafas de sol, no las usaban. Ellos se habían adaptado perfectamente a su medio ambiente, y nosotros no somos más que los herederos de aquello. Pero también estamos perfectamente adaptados a un medio ambiente con sol, al menos en partes del año. Antiguamente, la gente que usaba gafas de sol es porque había tenido un problema, y la gente pensaba, ah, fíjate que le habrá pasado a esta persona que está usando gafas de sol y tal, ¿no? Pero hoy no, y parece que lo raro es no llevarlas en verano, no llevarlas en primavera. Todo el mundo sale a la calle con sus gafas de sol, como si ya, no sé, como el que se pone la cremita de sol, ¡ay, ay, ay, que me quemo! Pues, bueno, lo que hay que ser es inteligente. Y no te vas a salir al mediodía ahí a ponerte a exponer tu piel dos o tres horas al mediodía en verano porque te vas a quemar. Pero no necesites cremas de sol, tienes que taparte cuando hace demasiado y simplemente exponerte a él en el resto del momento, en el resto de la tarde o de la mañana, y durante el invierno, pues también, por supuesto. Y con las gafas de sol lo mismo, úsalas de forma inteligente, pero no para protegerte del sol, porque el sol sea malo para tus ojos. Tus ojos son antenas, ¿vale? Igual que tu piel, tu piel también es como una antena. Y lo que hace es que le envía información a las células de la luz, de la longitud de onda, de la frecuencia que hay en este momento en el medio ambiente. Y entonces las células, la mitocondria, etc., pues empiezan a tomar decisiones basándose en el medio ambiente y dicen, bueno, vale, estamos más en el invierno, pues tenemos que reservar más los carbohidratos en forma de grasa, vamos, para poder pasarlo al invierno. Entonces en el invierno hay más resistencia a la insulina. En cambio en el verano hay más carbohidratos, hay más frutas, el cuerpo sabe que no necesitas, luego no tienes un invierno por delante, entonces no guarda la grasa de manera tan eficiente como en el invierno y tiende a quemarla más, hay menos resistencia a la insulina. Y uno de los factores principales es el sol. Estamos totalmente, nuestro cuerpo está totalmente sincronizado con el medio ambiente y siempre está recibiendo información y dando quizás también al medio ambiente de lo que está pasando. Entonces cuando tú te pones estos filtros, porque es lo que son, son filtros en los ojos, no estás más que alterando esa comunicación, ¿vale? Alterando la información que tú estás recibiendo con tus ojos. Y tú dices, bueno, pero es que yo realmente soy bastante sensible a la luz y tal, hay mucha gente que sí que es sensible y tal. ¿Y esto por qué? Tienes que preguntarte por qué. Normalmente la gente que tiene problemas metabólicos, por ejemplo demasiadas toxinas en el hígado, etc., son más sensibles a la luz. Entonces el problema quizás no sea el sol, el problema a lo mejor es que tienes por ahí que hacer limpieza y que tienes algún problema metabólico. Y esto es, es una estrategia, pienso, un principio, el pensar cómo hemos evolucionado, qué hemos hecho. Intentar dentro de lo posible en nuestro mundo moderno adaptarnos a eso, porque es lo que mejor nos sienta genéticamente, lo que mejor nos sienta como seres humanos. Entonces pienso que usar las gafas de sol es, es un atraso, señores, es un atraso. Y además es que es todo mucho más bello, vamos a decirlo, sin gafas de sol hay mucho más colores, hay mucho más... Esto es maravilloso sin gafas de sol. Entonces llego y me pongo esto y es como que... Ahora te voy a decir dos sitios donde sí que puedes o debes usar las gafas de sol. Espera, estoy haciendo un vídeo. Estoy haciendo un vídeo. ¿Vale? ¿Me dejas continuar con el vídeo? Mira, subo un vídeo sobre las gafas de sol. ¿Qué te parece? ¿Lo seguimos? Sí. ¿Sí? Venga. Bueno, después de ese ataque inesperado, pues te cuento esos dos sitios. Te cuento esos dos sitios que pienso que sí que puede estar bien usar las gafas de sol. Número uno, number one, es por supuesto si vas a la nieve, ¿vale? La nieve pues refleja la luz del sol y ahí sí que vas a necesitar realmente estar protegido. ¿Vale? Ellos se protegen, ¿vale? Del sol en donde viven y en su medio ambiente porque se pueden hacer daño. Entonces sin duda la nieve. Y también si estás en el mar, si estás por ejemplo navegando o algo así, donde el reflejo del agua también pues te puede hacer daño de forma constante, pienso que estaría bien el usar gafas de sol. Pero más allá de eso, intenta no usar tanto las gafas de sol solamente quizás en momentos puntuales donde sí que realmente por lo que sea te molesta. Tampoco se trata de estar sufriendo por la vida, ¿vale? No es eso. Pero piensa que es como una especie de músculo también, que cuanto más las usas, más las vas a necesitar porque estás menos acostumbrado a eso. Y como te decía también, intenta ver si puede ser tu sensibilidad, tiene algo que ver con tu situación a lo mejor metabólica de tu hígado, tóxica, toxicidad, etc. Pero en principio, disfrutar del sol primaveral, disfrutar del sol estival del verano, es una cosa normal que hemos hecho siempre, de la cual no nos tendríamos que proteger como si fuese algo malo, sino al contrario, disfrutarlo y mirar con los ojos a la gente. Así que nada más, espero que te haya gustado el vídeo, compártelo si te ha gustado con tu gente, con tus amigos y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!